Pasamos a otro tema, la Comisión de Reforma Municipal y el Sistema de Monitoreo de la Administración Municipal presentaron un informe en el que indican que 49 alcaldías cumplen en su mayoría con la implementación municipal. En dicho estudio se ubicó a los cabildos de Santo Domingo Este, Villa Tapia, Baní, Salcedo, Asua, San Pedro de Macorís, entre otros. Viene a representar este programa del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal es una respuesta a lo que ha estado pasando alrededor de estructurar desde los municipios una respuesta con el tema de la rendición de cuenta y la transparencia, que tendrá que seguir extendiéndose. Este instrumento de fiscalización ha venido a involucrar a los ayuntamientos, ha creado una competencia sana entre todas las administraciones municipales y eso es bueno. El estudio monitorea las acciones de las alcaldías en gran parte de los municipios del país.